hola a todos los amigos de youtube este es mi primer tutorial hoy os enseñare a hacer musica dubstep en el fl studio 10 bueno empecemos se van a la carpeta de su fl studio 10 y lo abren sigan y presten atencion no olviden de suscribirse este es video tutorial para principiantes despues voy a hacer intermedio y fucking pro en el fl studio 10 a lo que vamos xd un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Notarán la diferencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No eso ha sido todo. Si le gustó. Este video. Suscríbete. Y manita arriba.